Miren al Roy De electricista a mecánico Especializado en Trailers Aquí vemos al Roy Esta haciendo Mickey Mouse Y Winnie the Pooh De donde aprende usted el Roy El arte de andar componiendo estas cosas Usted quito la llanta Usted supo quitar todo Desarmar todo el sistema Yo como hago mecánica de carro Miren Usted le cambia los frenos a su carro Yo a los mecánicos no les pago Oiga como que vino la riaga Le quiso enseñar pero no pudo En mi país estudia mecánica automotriz Que ojo Dos años Solo fue dos años de práctica Y porque el cantante le quería venir a enseñar Usted sabe que hay que ser humilde Que uno sabe que hay que dejar a la gente No porque el cantante no puedo ni Ni sacar los tornillos Es más no puedo ni levantar aquí El gatito hidráulico Como es como es A ver nene le voy a enseñar El vio la cruzeta Y decía esa cruzeta es para ahuyentar a los vampiros Si Este es el proceso Mi respeto en serio Es un mecánico Aprende No la neta si Mecanico eléctrico Ingeniero eléctrico Que ojo Para que no haya Mickey Mouse Y cantante como usted Ya saben nena Si buscan un buen mecánico eléctrico Roy esta disponible Las 24 horas Su teléfono es el 1-800-0000 Hasta que se te acabe el dedo Si Sigan marcando y esperando Si Aquí tiene Hacia corto Que ojo Que diagnóstico No este no ocupa computadora Sus ojos son una computadora El ve donde es el problema Hacia algo vea Le cae que sabe sabe Que ojo Si no